El amor es algo tan profundo e intenso, que puede sanar hasta el alma más rota. Por eso muchos pasan la vida anhelando sentir cómo por su cuerpo corre la energía de ese precioso sentimiento. Todos quieren amar, pero también quieren sentirse profundamente amados. Encontrar el amor es como conseguir un jardín florecido dispuesto para recibirte. Es como tener flores de los más bellos colores durante todo el año. Como si en cada amanecer pudieras levantarte teniendo las más bellas vistas panorámicas, cargadas de verde y de los más vibrantes tonos que la naturaleza te puede brindar. Es como si cada despertar fuera adornado por los más preciosos olores que te puedas imaginar. El amor nutre nuestra existencia, tiene la capacidad de hacernos sonreír, de hacernos llorar, pero no llorar de tristeza, sino que el amor puede hacernos llorar de dicha. Todo lo maravilloso que existe en el mundo parece llegar hasta nuestra vida cuando nos enamoramos. ¿Quién no recuerda su primer amor? Pero la mayoría de las veces, este no es el amor verdadero. Esa persona no es aquella con que estamos destinados a pasar el resto de nuestra vida. Simplemente es un encuentro maravilloso que enciende las partes más profundas de nuestro ser, que nos invita a conocer la fuerza que hay en nosotros. Porque cuando amamos, sacamos fuerzas incluso de donde no las tenemos. Nos llenamos de valentía, aunque en nuestro haber solo hubiese existido el miedo. Nos llena de seguridad, nos llena de tantas cosas preciosas, que no solo somos capaces de disfrutarlas nosotros, sino que las damos también a ese otro ser. Cuando se encuentra el amor, encontramos también un tesoro tan valioso que ni el oro ni la plata lo pueden igualar. Ni siquiera el diamante más caro resulta tan valioso al lado del verdadero amor. Porque encontrar esa conexión valiosa y real con otra persona es sencillamente mágico. Poder experimentar ese sentimiento tan puro es una dicha que algunos nunca llegan a tener. El amor nos rodea y nos abraza, penetra las fibras más profundas de nuestro ser, transforma todo para mejor, llena nuestra vida de preciosos momentos, nos hace desear haber podido conocer a esa persona antes. Pero el amor llega justo en el momento en que tiene que hacerlo. Porque al igual que todo en esta vida, tiene un momento justo para hacerse presente. Nunca es muy tarde para el amor, tampoco es muy temprano. No existe un momento de nuestra vida en que no estemos preparados para recibir la fuerza del amor. No hay ninguna etapa que sea poco acorde para permitirnos experimentar el amor verdadero. Incluso cuando sientas que esto no puede estar ocurriendo, que puede terminar cambiando todo el plan que has hecho para tu vida, abraza ese amor, porque no ha llegado para perjudicarte, mucho menos para atrasarte. En realidad, ha venido para ayudarte a ser mejor. El verdadero amor nos engrandece, nos hace mejores personas y abre nuestro corazón para que sea inundado de lo más hermoso que existe, para que sea susceptible de cariño, a la vez que comienza a brindar más afecto a todos a su alrededor. Todo lo que el amor tiene para nosotros es tan bueno, que nuestra alma nos grita que lo abracemos, que no lo dejemos ir, que aún en las tempestades más grandes, nos mantengamos al lado de esa persona. Porque el amor es incondicional. Y si ese sentimiento no está presente 24 horas del día, los 7 días de la semana, entonces no es amor verdadero. Porque no hay nada más firme que la voluntad de una persona que ama con su alma a otra. No hay nada más precioso que poder estar en cada momento de la existencia de esa persona especial. Aún si esos instantes no son completamente de dicha, pues el corazón se alegra al ser la roca de la cual se sostiene aquella otra persona en los momentos de adversidad. Es difícil reconocer el amor verdadero. No resulta sencillo encontrar algo que sea real en medio de esas falacias que se han inventado sobre el amor. Porque ese romance que pintan no viene obligatoriamente en una sola forma, sino que puede presentarse de mil maneras. Las cuales sólo una persona que siente esto desde el fondo de su ser sabe entender. Recuerda siempre que amar no es únicamente decir palabras bonitas. No se trata de fotos o de sonrisas fingidas ante los terceros. Amar es mucho más. Es un sentimiento que rompe cualquier barrera. La medicina que nos cura el alma. El bastón sobre el cual nos apoyamos cuando nos sentimos caer. Dar un concepto único de amor es imposible. Porque para todos termina siendo en una manera especial. No todos aceptamos los abrazos. No todos deseamos flores y chocolates. Y ni siquiera buscamos expresarnos ante el ser amado en la misma forma. Por lo que muchos se preguntan. ¿Qué es verdaderamente el amor? ¿Cómo sé que ese es amor verdadero? Y aunque nadie tiene la verdad absoluta. Hoy quiero contarte lo que sé del amor. Lo que he aprendido en mi andar por las calles del cariño. Quiero decirte. ¿Cómo es que he visto el amor verdadero manifestarse? No solo en mi vida. Sino en la vida de muchos. Quiero que sepas cómo es que ese sentimiento. No espera por ninguna fecha en específico. No tiene una hora. No se anuncia al llegar. Simplemente derriba la puerta. Y se hace presente. Colmando todos los rincones de luz. Y renovando las energías de nuestro ser. He descubierto que el amor. No tiene una forma física. Que es mentira decir que amamos. Solo a cierto tipo de personas. Que solo los más bellos pueden tener la clave. Para abrir las puertas de nuestro corazón. Que no importa el color de la piel. Del cabello. O de los ojos. No tiene nada que ver con la altura. Ni siquiera está limitado al peso. No le importa si tiene cicatrices. Si tienes una pequeña cintura. O una silueta donde se dibujan algunas curvas de más. Para amar. No se necesitan voluptuosos pechos. Unos grandes glúteos. O unas piernas tonificadas. Porque al final del día. Cualquier cuerpo puede enamorarte. Pues todos están destinados. A recibir la fuerza del cariño verdadero. Si el amor de una persona está sujeto a que te mantengas en una forma en específico. Ese no es el amor verdadero. Así que déjalo ir. Permítete recibir en tu vida. Solo a aquellas personas que de verdad. Entiendan ese sentimiento. A las que están preparadas para sentirlo y regalártelo. Recuerda que cuando de verdad amas a alguien. Quieres pasar el resto de tu vida con esa persona. Y el tiempo es implacable. No da tregua a ningún cuerpo. No perdona ni siquiera a la cara más bonita. No le importa si tienes los ojos más hermosos. Al final del día. Todos van a terminar envejeciendo. Pero eso no importa. Porque si envejeces al lado de esa persona que amas. Esos años son una verdadera bendición. La persona correcta hará que veas que aquellas partes de tu cuerpo que sientes imperfectas. Como una gran bendición. Acariciará tus cicatrices. Y las besarás sintiendo que son una parte maravillosa de ti. Una por la que agradecen al Creador. Que todos merecemos amarnos a nosotros mismos. Pero también que otros amen las partes más imperfectas de nuestro cuerpo. Pues al final. El verdadero amor se produce entre almas. Entre mentes y corazones. Nunca entre cuerpos. Si bien el amor comienza por nosotros mismos. Puedes estar completamente seguro. De que también se hace presente. En aquellos que se atreven a verte de la forma en que verdaderamente eres. Y continúan sintiendo que eres la más perfecta obra de arte. Que Dios les pudo poner en el camino. Porque sí. Para la persona adecuada. Serás perfecta. Tal y como la más valiosa pintura. Del más reconocido artista. Así que no te conformes con menos. Quédate solo con quien sepa mirarte con esos ojos de admiración. Deja que esa forma física que posees disfrute las mieles de un amor que la siente como perfecta. Que la contempla con deseo. Con ganas de cuidarla. De acariciarla. Y de contar cada lunar que sobre esa perfecta piel sea pintado. Perdiendo la cuenta. Y volviendo a comenzar. No olvides que el amor puede dejar marcas en tu piel. Pero solo de cariño. Nunca de maltrato. Si te consigues con alguien que agrede tu ser. Por más que quiera engañarte. Debes reconocer que esa persona no sabe amar. Probablemente ni siquiera se ame a sí mismo. Y alguien que no sabe cuidarse como el valioso tesoro que es. Nunca va a poder cuidar y amar a otra persona. Allí no es tu lugar. Porque tu lugar está donde seas valorado y protegido. Por eso mira la forma en que se brinda respeto. Aquella en que cuida de su integridad física. También de la de todos quienes lo rodean. Pues solo allí sabrás si está preparado para brindar. Ese precioso regalo que nuestro corazón genera. Solo para las personas más especiales. Quien te grita. Agrede. Golpea. Empuja o desvaloriza. No te ama. Aun cuando sus palabras digan lo contrario. No sabe brindar bienestar. No se permite a sí mismo generar. Esta energía tan preciosa. Algunas personas solo necesitan superar ese proceso que atañe a su existencia. Luego del cual estarán listos para brindar el verdadero amor. Pero mientras que eso ocurre. No tienes por qué quedarte allí. Ya que el amor aguanta todo. Pero no tolera la idea de que se lastimen entre sí. Cuando encuentras a alguien que te ama. Te hace sentir respetado. Valora tus palabras y sentimientos. Regala comprensión. Ternura. E incluso ese respaldo que muchos dicen no necesitar. Pero que se disfruta en el momento que llega. Porque esa misma fuerza imparable que se mueve en el universo. A la cual llamamos amor. Los lleva a entender que no está mal necesitar apoyo de vez en cuando. No es un pecado sentirnos débiles en permitir que esa persona a quien queremos. Nos ayude a recargar nuestras baterías. Al contrario. Somos humanos. Y podemos sentir que las cosas nos sobrepasan en ocasiones. Eso es completamente normal. A la vez que es algo que una persona que en realidad te ama. Va a entender. Cuando encuentres tu verdadero amor. No te exigirá que seas fuerte todo el tiempo. Sino que va a sentir la dicha. De poder ayudarte en tus momentos de debilidad. Va a abrazar tus inseguridades. Y las va a borrar con una sonrisa. Utilizará sus palabras para ayudarte a echar a patadas de todo tu ser. Todo miedo que puedas experimentar. La comprensión es un ingrediente que no falta en la receta del amor verdadero. Aunque muchas veces esta no ayude a resolver tus problemas. Pero sin duda, te ayuda a sentir que hay una solución. En esos momentos en que sentimos que el mundo se nos viene encima, pocos son los que se atreverán a estar contigo, intentando sostenerlo. Pero presta mucha atención. Pues aunque los problemas te agobien, si sabes observar a aquellos quienes prevalecen en pie de lucha contigo, con claridad te darás cuenta quiénes son las personas que en verdad te aman. No es sencillo amar cuando la persona se encuentra en momentos de dificultad. Porque muchas veces, aquel peso que lleva es tan grande que no está en capacidad de ver nada más. Pero si en verdad amamos, nos quedamos al lado de ese ser. Le brindamos lo mejor de nosotros. No por desear que nos retribuyan de alguna forma, sino porque sentimos que si esa alma está bien, la nuestra estará igual. Es sencillo amar a aquellos que se encuentran bien, pero es un reto inmenso amar a una persona rota, a alguien que ha caído, que ha fallado, y la vida le está mostrando lo que debe corregir. Aún así, cuando el amor es verdadero, es un privilegio estar allí, aunque solo sea permaneciendo en silencio. La sola presencia de una persona que te ama en tu vida puede ayudar a que la tormenta pase más rápido, ya que sin necesidad de mover un solo dedo, pareciera que nuestra alma se regocija ante la idea de la presencia de ese ser amado. Qué bien se siente recibir amor, qué precioso es saber que alguien está allí para ti, aunque no te encuentres en el mejor momento de tu vida, que espera poder volver a verte reír muy pronto, y que es además alguien a quien tú también quieres robarle una bella sonrisa. Quédate allí, en ese lugar en el que sientes la gratificante fuerza del amor, donde sientes que el respaldo es incondicional, donde no existirá una sola fecha en el calendario para estar desamparado, pues ese abrigo que te brinda la otra persona parece estar disponible cada que lo necesitamos, o incluso cuando simplemente lo deseamos. Quien no ha amado, no entiende lo gratificante que es ver a la otra persona feliz, por lo que buscamos en cada detalle hacer su existencia mejor, y cuando alguien te ama, se nota hasta en lo más mínimo que quiere bienestar para tu alma, quiere verte tranquilo, quiere verte feliz, desearía poder hacer que todas las preocupaciones del mundo desaparecieran con un solo tronar de dedos. Quédate con quien, aún sin tener la capacidad de cambiar todo en el mundo para beneficio de tu vida, cada amanecer lo intente, con la única esperanza de que una buena mañana descubra que ha podido hacer realidad aquel milagro que tú requieres. Aún si ese milagro nunca llega, quédate con esa persona que te ama y lo sigue intentando. No tengas miedo de sentirte tan amado, de permitir que te protejan, de sentir que las acciones del otro son muchas, cuando tú puedes hacer muy poco por retribuirle, porque quienes sienten amor entre sí, no miden la intensidad de éste, por lo que puedan recibir. Quédate donde sientes que te están dando todo para cuidar de ti, y también hazlo en ese lugar en donde se encuentra la persona por quien te atreverías a apostar, hasta lo más mínimo que haya en tu haber, en el que sin forzar las cosas, terminas por brindar toda la luz que hay en ti. Quédate en ese lugar que sientes que es el correcto para tu alma, porque cuando encontramos a nuestro amor verdadero, sentimos que no hay otro espacio que sea correcto. Encontrar el amor significa encontrar nuestro lugar en el mundo, por eso quédate allí, no importa que tan fuertes sean las circunstancias, no tiene ningún tipo de peso lo que haya ocurrido en el pasado, pues aún así, no ha sido la mejor versión de ti. Si este sentimiento es verdadero, puede ayudar a que te transformes, a que te eleves, y permitas fluir todo aquello que es tan bueno, y había sido puesto bajo llave en lo profundo de tu ser. Aunque la vida se nos pueda presentar muy difícil, endureciendo nuestro corazón ante los demás, no hay persona que se resista al efecto del amor en nuestro interior. Por eso es que dicen que cuando amamos, no solo nos disponemos a brindar afecto a ese ser especial, sino que nos hace más empáticos hacia los otros, lo que no es una debilidad como muchos piensan, sino que es una gran virtud que solo el amor verdadero es capaz de despertar en cada persona. No te asustes si llegas a experimentar esto, está bien sentirse abrumado cuando todo nuestro interior despierta, pero no permitas que el temor a lo desconocido te aleje del verdadero amor. No dejes que se pierda ese ingrediente tan especial de nuestra existencia. No rechaces esa fuerza que nos puede llevar tan alto como queramos en la vida. Aun si tu alma tiembla ante la sola presencia de esa persona, quédate allí. Quédate con quien te ama. Permítete recibir ese afecto. Deja de verte débil por querer experimentar a plenitud este sentimiento. Porque así como la vida es para valientes, el amor es solo para los más osados, para los que quitan la timidez de su alma y la suplantan por la seguridad de que somos apreciados. Muchas veces el amor que recibimos es tan envidiado por otros que terminan obrando para que nos separemos de aquella persona especial. La envidia por recibir esa clase de afecto puede ser tan poderosa que termine por afectar seriamente a quienes nos rodean. Algunos pierden los estribos con solo ver a dos enamorados, por lo que debe de ser consciente de que el amor verdadero siempre va a levantar recelo. Aun si todos alrededor se presentan como enemigos de tu verdadero amor, solo tu propia alma va a poder indicarte si esa es la persona adecuada. Y si ésta te grita que aquel ser es el que ha sido dispuesto para acompañarte por el resto de tu existencia, entonces no tengas duda en luchar por lo que tienes. No te muevas de allí. Permanece firme como una roca, que nada te turbe, porque el amor es gratis, aun cuando es invaluable, así que no debes nada a nadie por compartir ese sentimiento tan hermoso. No te preocupes por escuchar las opiniones de terceros. Escúchate siempre a ti mismo. Reconoce las señales que tu alma te está dando, e incluso sé tan inteligente como para poder darte cuenta de los gritos que esa otra alma te está dando. Porque desde lo profundo de su ser, con cada mínima acción, esa persona te está diciendo si es o no la indicada. Así que, atiéndela, escúchala y comprende su peculiar lenguaje. Muchos son los pequeños detalles que te van a decir que debes estar con aquella persona. Algunos incluso son tomados como tonterías por los ojos incrédulos. Pero el amor es algo que más que entender, debe vivirse, debe sentirse, debe permitirse en la vida propia y en la del otro. Y aunque yo no sea experto, te puedo decir que cuando esa persona se presenta incondicional contigo, es porque desde lo más profundo te ama. Cuando elige dejar de lado cosas que resultan tan tontas como el estatus social, como esas riquezas que puede poseer en su vida, porque al final del día entiende que eso no determina tu valor. La persona que te ama sabe de tus capacidades, conoce lo que puedes dar por otros, sabe perfectamente lo que has entregado para llegar hasta donde debes estar. Y es que tus esfuerzos no son mínimos como parece ser. Al contrario, lo siento como grandes sacrificios que sabe que asumes con total amor. Sabe con cuánto ánimo te levantas cada mañana para ir a buscar aquello que deseas para tu vida, para que todas las necesidades de tu existencia y de la vida de aquellos que te rodean estén cubiertas. Jamás te diría que lo que has hecho no tiene importancia, pues incluso si es el acto más sublime, esa persona lo verá y celebrará como la obra más grande que hay. sentirá que haces milagros. Te apoyará en cada una de tus etapas, pero quizás lo más importante de todo es que siempre va a apostar por ti. Por eso, quédate con quien te ame, porque muchas veces no lo queremos admitir, pero en realidad necesitamos esa motivación. La fuerza del amor es algo que puede darte ese empujón que tanto necesitas para ir tras tus más grandes sueños. Aunque muchos no le entienden, incluso sin haber recibido nada de parte de la otra persona, es capaz de generar en nosotros una seguridad que antes no teníamos. Porque hoy en el fondo entendemos que aún si tenemos errores, existirá alguien que estará allí con sus brazos abiertos y dispuestos para recibirnos. Olvídate completamente de aquello que dicen sobre las grandes diferencias en el amor. Porque alguien que te ama sabrá manejar cada aspecto de su ser que les diferencie. A la vez que termine, te ayudará a tratar todo en ti, para que su amor se eleve tal y como una paloma alza el vuelo hacia el cielo. El amor transforma todo, incluyendo a las personas, pero no las cambia para mal. La verdad es que si algo tiene el amor, es que hace todo más bonito, y a nosotros nos vuelve personas más empáticas. Cuando te consigues a alguien que te ama de verdad, terminas consiguiéndote a un aliado de por vida, alguien que será capaz de dejar de lado todos esos prejuicios que mantenga, y lo hará únicamente para asegurarse de que su amor perdure en el tiempo. Incluso sé que tú mismo has terminado dejando de lado muchas de las ideas a las que te aferrabas con fuerza. Debes entender que no lo has hecho por otra cosa más que por amor, y eso no te hace débil, no hace que te falte personalidad, simplemente te hace un alma enamorada, una que está rompiendo todas esas barreras que pueden representar un inconveniente a la hora de dejar que su amor crezca. Porque eso es lo que hace la gente que en verdad siente afecto por otra, es parte de la grandiosa fuerza que tiene un sentimiento verdadero. Qué grandioso es sentirse enamorado, sentir que flotas sobre las nubes todos los días, que cada amanecer se convierte en un capítulo más de la historia más hermosa jamás relatada. Porque tu vida se transforma para parecer un completo cuento de hadas, para que aquellos quienes vean desde lejos la unión de esas almas, sientan que están siendo testigos, de primera mano, del momento más asombroso que existe sobre el universo. Ese en el cual dos mundos chocan, pero no lo hacen para destruirse el uno al otro, sino para fundirse y formar algo incluso más bello. Quédate con ese bello ser que te ha confrontado ante el choque de su llegada, aquel que te ha puesto a mirar su unión como ese evento capaz de transformar todo en tu mundo. Quédate con quien desde ese golpe terminó por volver mejor tu mundo. Quédate con la persona que en verdad te ama, esa que está volviendo todo algo nuevo, que te ha hecho sentir como si no hubieses vivido hasta el instante en que se encontraron. Quédate allí sin dudas ni arrepentimientos. Quédate porque vale la pena. Pues si fuera lo contrario, no sentirías como todo en ti se estremece, no sentirías miedo de fallarle, no sentirías ese pánico que te congela ante la sola idea de no hacer las cosas de la mejor forma. Pues nada de eso existe en la realidad. Lo único cierto es que si te dejas guiar por ese sentimiento, vas a acabar haciendo todo en la mejor manera. Todos acostumbran decir que el amor tiene que ser de una manera u otra. Todos dicen, si te ama, hace esto o aquello. Pero más allá de las cosas que una persona hace, fuera de la cantidad de recursos que invierte en un detalle para ti, lo más importante es el tiempo y cariño que le pone a todo. Al encontrar a esa alma gemela, nos damos cuenta que más allá de aquello que pueda ofrecernos en el plano físico, lo que hace invaluable su presencia, es todo lo que de forma intangible nos da. Aquello que no puede ser valorado bajo ninguna moneda. Todo lo que acaba teniendo muchísimo más valor que todo el oro del mundo. Eso que te brinda incluso cuando no tiene para sí mismo. Pues aunque el amor debe iniciar por nuestro cuidado, a veces la persona hace sacrificios extrahumanos. Así que, observa lo que ese ser está haciendo por ti. Aquello que tiene mucho más valor que cualquiera pudiera entender. Aquel que incluso sin tener tiempo para sí mismo, se hace un espacio para brindarte un momento agradable. Uno que puede ser simplemente una charla. Porque cada segundo que esa persona especial invierte en nosotros, se vuelve algo valioso. Quédate en ese lugar en el que te has terminado dando cuenta que una charla puede ser tan significativa como el viaje más costoso del mundo. donde ese momento en que compartes algo tan sencillo como un café, acaba convirtiéndose en la velada más romántica de todas. Aquella que parece haber sido dibujada por el pintor más ágil, pues muestra una perfección que traspasa todo. Cuando quieras saber si quedarte con una persona, tan solo basta mirar la forma en que te trata, para saber si siente verdadero amor por ti. Porque, aunque es un sentimiento que llega de forma silenciosa, el amor hace mucho ruido. Uno que a veces es ignorado, pero no deja de ser evidente. Porque todos notan el cariño verdadero, aun cuando decidan ignorarlo. Pero no lo ignores tú. Deja a ese ser y la fuerza que le recubre estar presentes. No tengas miedo a que el amor te transforme. Quédate con quien te dejes ser tú mismo, con quien te permite expresarte libremente, aun si tus opiniones terminan estando en contra de las de su persona. Aquel ser que te deja hablar, como si tuvieras la verdad en tu boca. Aquel que te permite experimentar todo lo que necesitas en la vida. Ese mismo ser que respeta tu proceso. Quédate con quien acepte que te vas a equivocar en ciertas cosas, pero aun así, está allí dispuesto a acompañarte en tus caídas. Quédate con quien mire cada mínima cosa que haces, como una gran hazaña. Quien vea todo lo que sale de tus manos, como una completa obra de arte. Pero no una cualquiera, sino de aquella por la que pagarían miles y millones. No te separes de esa persona que ha visto las peores versiones de ti, pero aun así, sigue estando a tu lado. Sigue creyendo que eres lo más increíble que tiene el mundo, que permanece sintiéndose dichoso de poder conocer tu verdadera esencia. No se trata de que en verdad seamos perfectos, o de que no podamos mejorar cosas en nosotros. Se trata de la visión que esa persona especial tiene de nosotros, aquella que termina convirtiéndonos en lo que ellos dibujan. La lupa que nos regala el amor para ver a la persona apreciada es tan poderosa, que puede terminar mostrándote cosas que quiere ocultar al resto del mundo. Pues ese sentimiento necesita que ambos se vean como verdaderamente son, para poder ser completamente auténticos. Pero no tengas miedo, pues así como el amor nos desnuda frente a la otra persona, también ennoblece esa vista, para que terminemos apreciando la belleza, tras cada detalle que nos adorna. Así que, sí, quédate en ese lugar, porque te hace bien, porque tu presencia causa bienestar a esa otra persona. Pero más importante aún, porque juntos son indetenibles. Quédate con aquella persona que en la distancia ha sido capaz de mantener su amor por ti, esa a la que no le ha faltado la fidelidad en ningún momento, pues el amor soporta todo, menos la traición. Permanece al lado de aquella persona que en los periodos de ausencia no haga más que trabajar para el reencuentro. Que anhele ese instante en que sus miradas vuelvan a cruzarse. Ya que cuando el sentimiento es verdadero, las circunstancias no importan, solo interesa que esos corazones vuelvan a estar juntos. Deja que el tiempo corra tan implacable como siempre, pero no permitas que desgaste aquel tesoro que se ha posado en tu corazón. No dejes que las voces de lo externo sean quienes decidan por ti cuando se trata de cariño, porque ese sentimiento surge de lo profundo de tu alma. Así que las respuestas a tus dudas no están en un lugar distinto de la fuente de origen, de esta fuerza que te pone a temblar. Así que, permite que ese grito de esperanza que en lo profundo de ti está resonando, sea la respuesta que buscas. Dale pie a que el amor crezca, permanece presente para esa persona, y permítete que ella esté a tu lado mostrándote el verdadero significado de la palabra amor. En los buenos momentos, quédate, pero en los malos momentos, también hazlo, pues al final, todo puede transformarse cuando dos almas se encuentran a la luz de este bello sentimiento que conocemos como amor. No dejes que la duda se haga presente si tu corazón entiende muy bien lo que está viviendo, pero tampoco permitas que ilusiones baratas se presenten como amor, porque esa fuerza que une a dos personas, cuando es genuina, resulta inconfundible. Incluso si nunca has amado a alguien, desde el mismo momento en que eso se despierte en ti, entenderás que se trata de aquel romance del que todos hablan, y notarás lo recíproco de ese sentimiento cuando veas en el otro todo lo que tú sientes manifestarse. Así que no tengas miedo de vivir esta etapa, ni siquiera tengas miedo de que el enamoramiento pase, porque si se trata de amor verdadero, ese sentimiento va a crecer, va a madurar hasta una forma que sea imposible de deteriorar con el tiempo. En ese instante, cuando sientas que no existe nada en el universo que sea capaz de hacerte darle la espalda a ese ser especial, quédate, porque has encontrado a la persona que amas. Pero no lo hagas si ves que aquella alma no es capaz de mover ni un dedo por ti. Debes luchar solo por aquello que es recíproco. Debes quedarte solamente con la persona que te ama. No tengas miedo de aventurarte en este camino lleno de luz y romance, pero también motiva a otros para que se queden al lado de aquellos que en verdad les aman. Hazlo compartiéndoles este bonito mensaje que te he traído el día de hoy. Si he podido ayudarte a tomar una buena decisión, déjame saberlo en los comentarios y te pido que por favor me apoyes dejando un me gusta en este video porque quiero tener la posibilidad de continuar llevando alegría y gratitud al corazón de todos. Recuerda que si te agradan estos encuentros conmigo puedes suscribirte a este canal activando también las notificaciones para que no te pierdas la oportunidad de reunirnos en cada nueva edición. De momento me despido deseando que desde hoy el amor no falte en tu vida. Nos vemos pronto.